Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y Josué desde YouTube me pregunta ¿Qué pasaría si se enfrentasen Morlun, el villano de la serie de cómics de Spider-Man, contra Peach Black de la película de El origen de los guardianes? Vale, hay que aclarar que Peach Black sería el equivalente a El coco, El hombre del saco... Esto es ser de la mitología ibérica que aparece en los sueños de los niños y les crea pesadillas, pues sería algo parecido a eso Coge tus miedos y los explota para crear pesadillas y satisfacer su personalidad y hacerse más fuerte ¿Qué pasaría si se enfrentasen uno contra el otro? Yo creo que rápidamente Morlun se intentaría lanzar encima de Peach Black y a nivel físico la diferencia es inmensa Yo creo que Morlun es mucho más fuerte, mucho más peligroso que Peach Black Pero este podría intentar aprovecharse de los miedos que pueda tener Morlun Que en este caso para mí sería la derrota o Spider-Man, ¿de acuerdo? Hay que recordar que Morlun ya ha fallecido diversas veces luchando contra hombres araña Concretamente antes de Universo Spider-Man había fallecido dos veces La primera vez que se encontraron y después en la saga de El otro Yo creo que Morlun vería a Spider-Man atacándole alrededor suyo por culpa de Peach Black Que intentaría explotar este miedo Pero a la vez este miedo a Spider-Man también es la rabia y lo que le impulsa a moverse Cazar arañas, eso lo haría más fuerte, superaría este miedo Y se lanzaría encima de Peach Black absorbiendo de su energía Que yo creo que puede llegar a ser mucha, a ser un guardián, a ser tan peligroso Y se volvería mucho más fuerte y acabaría destrozando a Peach Black Por lo tanto, ante la pregunta que me ha hecho Josué Yo creo que Morlun vencería a Peach Black después de superar sus miedos E incluso fortaleciéndose de ellos Me gusta mucho este tipo de preguntas tan locas De personajes de diversas series Hacenme otras, proponerme otros combates de este estilo Preguntanme cosas sobre Spider-Man y demás Que es lo que más domino y me encanta responder preguntas sobre ello Y hasta la próxima chicos, saludos ánidos y suscribiros Gracias 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 Gracias